La sensación, Helio, es de impunidad. La mayoría de la gente aquí opina que hay impunidad y que la justicia no está actuando como debería. Por ejemplo, el tema tan polémico de los allanamientos, de alguna forma la gente aquí repudia el hecho de que se trate con tanta lentitud en el Congreso cuando la justicia podría haberlo ordenado por su propia cuenta, digo, a pesar de los fueros que tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El hecho de que se le pida permiso a los legisladores, bueno, aquí la sensación que le genera a los manifestantes que se encuentran aquí a los pies del Congreso es de cierta impunidad. También la causa de corrupción que se está investigando de los cuadernos de las COI, más Helio, es una de las principales inscripciones que están dando vueltas aquí por donde estamos ubicados nosotros, sobre la avenida Entre Ríos, y piden que aquellos culpables que estuvieron vinculados, sí, con esta red de COI, más que paguen y que se comparezcan ante la justicia. Allí vemos algunos carteles que llevan los manifestantes consigo, en algunos de ellos vemos la inscripción de los cuadernos Gloria, los cuadernos de Centeno, en clara alusión, por supuesto, a la investigación que desató todas estas novedades que estamos contando en estos últimos días. Lo cierto, Jero, es, si podés, anda contándonos, leyéndonos, qué es lo que lleva la gente en sus inscripciones, cuáles son los principales reclamos que llevan allí. Sí, piden, por ejemplo, Helio, te leo algunos, desafuero a Cristina Fernández de Kirchner, no sean cómplices, basta de aguantaderos, piden que devuelvan el dinero robado de la corrupción, y esto tiene que ver con la ley de extinción de dominio, muchísimos carteles que piden por la ley de extinción de dominio ya, un bote mañana y que se apruebe mañana para que el dinero de la corrupción no siga... a ver, ahí tenemos más carteles que se van acercando, como les decía, Senado es un aguantadero, esos son algunos de los carteles, ¿no, Helio? La verdad es que principalmente podemos decir, ¿no? La ley de extinción de dominio es uno de los puntos más importantes que tiene esta movilización y que llamó a convocar a todos todos los que se encuentran aquí, todos están a favor y dispuestos a que en el día de mañana esto se pueda aprobar en la Cámara de Senadores.